Hoy aprendí lo que viví sin tu querer a un mille en mí Aquel recuerdo del ayer nunca pensé que prescindieras tú de mí y hoy comprobé Que sin ti no puedo vivir más que solo sienta un buen rato Lo que sentíamos allá cuando tuve en mis brazos Linda mujer, por favor, querida